¡Vamos! 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 Eres mujer. Eres única. Sin comparaciones. Ni más ni menos que nadie. Y todas a una. Somos M. Mujeres y activas. ¿Y tú? Respira. Camina. Corre. Mueve las caderas. Pedalea. O patea. Tírate de cabeza o sube hasta la cima. Y no, no te comas la cabeza. Comámonos las horas, los días, las listas de tareas. Comámonos el mundo. Tomémonos un respiro. Ups. Música. Gracias por ver el video.